Corte 44 Muy buenas tardes, este es un corte informativo. El alcalde de Zapopan, Pablo Lemus, aboga por los transportistas para que el cobro de 6 mil pesos para que puedan circular en el área metropolitana de Guadalajara no entre en vigor siempre y cuando acepten las restricciones de paso de 6 a 9 de la mañana. Lemus Navarro consideró que se debe convocar a una mesa de diálogo para que puedan llegar a un acuerdo que beneficie a la movilidad de la ciudad sin crear un impuesto para este sector, pero sí con multas más elevadas para quien no respete los horarios de circulación. El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, impugnó la resolución del juez federal que rechazó su petición para enfrentar su proceso en prisión domiciliaria. El recurso fue interpuesto por el abogado de Duarte tras cumplirse el plazo legal de tres días hábiles para promoverlo. Ahora, un tribunal unitario en materia penal deberá analizar si la resolución fue apegada o no a derecho. Le agradezco su gentil atención y le invito a que se quede en el Canal 44 porque en una hora usted tendrá esta y todas las noticias más trascendentes en Señal Informativa, emisión nocturna.